hombre pueda ser engrandecido padre señor que en esta noche padre de la gloria podamos unirnos señor a una sola voz padre en un mismo espíritu señor amado de la gloria y poder rendirte la alabanza poder rendirte la adoración señor amado padre limpia los aires señor amado de la gloria limpia el ambiente señor purifica padre este lugar señor amado y que tu gloria señor pueda descender en este lugar padre mira mi hermana señor que tiene la primera parte señor amado que seas tú usándola señor en el nombre poderoso de jesús oh mi dios de la gloria mira señor los que tienen tiempos especiales señor amado o padre de la gloria que ya sea a través de una alabanza a través de un testimonio señor a través de un salmo señor pero que todo lo que hagamos en esta noche señor sea de hecho de palabras señor amado sea con el fin dios mío de honrarte y de bendecir tu nombre padre hoy te damos muchas gracias padre por la vida gracias señor porque hasta el día de hoy señor amado tú nos has mantenido de pie señor amado en medio de las pruebas señor en medio de las luchas padre en medio de las enfermedades en medio de los problemas señor amado o señor gracias padre por todo padre de la gloria porque tú has sido bueno señor tu palabra dice padre que de generación en generación tú has sido nuestro pronto auxilio padre en medio de las tribulaciones señor amado tú has estado ahí señor con nosotros padre para sacarnos adelante tú has estado ahí señor amado cuando nuestra fe ha querido desmayar señor padre cuando las debilidades han llegado señor amado tú has estado ahí señor amado de la gloria dando fuerza señor amado hoy en esta noche padre o señor te damos gracias señor por tu amor por tu misericordia gracias por tus bondades recibidas o dios gracias por tus favores padre de la gloria o señor mira tu pueblo padre mira los que vienen en camino señor amado que en esta noche padre de la gloria podamos traer señor señor un cántico de alabanza padre un cántico de victoria señor amado de la gloria o espíritu santo o te damos la gloria te damos la honra y la alabanza señor o padre bendice a cada uno de los músicos señor amado bendice los padres de la gloria y usa los padres o padre de la gloria mira cada instrumento señor amado que en esta noche señor amado o señor que tu santo espíritu ser que me diste a través de la alabanza o padre te damos gracias señor que mira los que no pudieron venir señor amado de la gloria ahí donde ellos estén señor si están enfermos señor ahí enviamos palabras de salida padre o señor en el nombre poderoso de jesús de nazaret a ti te damos la gloria padre a ti te damos la honra señor y la alabanza padre de la gloria o señor porque tú te lo ganaste esa precio de sangre tú te lo ganaste señor amado dando tu vida en aquella cruz del calvario padre o señor amado mira señor al maestro padre que hoy traes enseñanza señor amado úsalo padre úsalo padre para gloria de tu nombre señor y que tu nombre sea glorificado padre a través de tu palabra señor señor o padre te damos gracias señor bendice a cada uno por nombre padre desde el más grande hasta el más pequeño señor amado señor en el nombre poderoso de jesús rompe toda cadena señor amado pudre los yugos señor amado de la gloria señor ahí donde ha llegado la debilidad señor ahí padre enviamos palabra de fuerza señor amado en el nombre poderoso de jesús de nazaret o dios oh señor límpianos padre purificanos santificanos señor amado oh jesús amado de la gloria queremos sentir tu presencia señor en nuestras vidas padre queremos ver tu gloria señor oh padre que a cada momento señor a cada minuto a cada segundo de nuestras vidas oh dios que siempre podamos señor honrarte y bendecir tu glorioso nombre padre te damos gracias padre en esta noche padre te damos a ti la gloria y la honra señor amado ay señor a quien iremos padre a quien iremos oh dios a quien padre si solo tú tienes palabras de vida eterna señor tu palabra dice señor amado de la gloria que no hay otro camino señor que tú eres el camino la vida y la verdad oh dios y que nadie puede ir al padre si no es por ti jesús amado oh señor gracias padre en esta noche mi dios bendecimos tu glorioso nombre padre a ti sea la gloria y la honra señor a ti la alabanza padre y te damos la bienvenida espíritu santo a este lugar señor aleluya bendito tu nombre voy a invitar hermanos que abra su biblia en el libro de los salmos capítulo 34 gloria señor sean bienvenidos los hermanos que vienen llegando gloria al señor y no hay cosa más preciosa que poder estar en la casa de dios aleluya bendito el nombre del señor salmos 34 1 y lo vamos a leer en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo y dice bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandecerá jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno jehová dichoso el hombre que confía en él temed a jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían gloria al señor aleluya que Dios les bendiga mis hermanos gloria al señor y voy a dejar el tiempo a mi hermana que trae la primera parte el tiempo de alabanza y vamos a gozarnos en la presencia del señor amén gloria a Jesús aleluya bendito sea el nombre del señor y denle la gloria y la alabanza mi hermano porque él está aquí aleluya bendito el nombre del señor te adoramos Jesús te adoramos Señor aleluya amén amados hermanos venimos aquí gozar unas vergas un saludo a mi hermano pastor un saludo a mi hermana pastora y un saludo a todos mis hermanos vamos a cantar un alabanza dice así algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí Están fuertes Mis mayores Debajadas En su ley A los Están fuertes Están fuertes Mis mayores Debajadas En su ley Debajadas Están fuertes 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! a su lado, Señor. ¿Dónde nos vamos para allá, Señor? Tú sabes vivir, Señor. Tú conoces nuestra vida, Padre. Ay, Señor. Yo sé que tú nos hables aire. Ay, que no lo vemos pero no aceptamos. Ay, que no lo vemos pero no aceptamos. Si, son tú. No, son tú. Señor. Gracias a tú, Dios mío. Ay, que no lo vemos, Señor. Pero no aceptamos tu presencia, santo. Levántalos más a que al diablo no le guste. o maestro no le guste. Ay, que al diablo no le guste. yo voy a decir yo voy a decir a Cristo ¿Por qué? ¿Por qué Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa? hermosa? Recuerde que allá del cielo contento voló porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa? hermosa? No. 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 Una vida muy hermosa Recuerda el cañón del cielo Con el sol, con el sol Cuando el Padre era tu Señor La vida muy hermosa La vida muy hermosa Gracias Señor, gracias por tu presencia Señor Gracias Jesús, gracias Señor Gracias Jesús, te adoramos Señor Amén Quien vive hermanos Y a su nombre Y a su pueblo Así es mis amados hermanos Yo la bendiga hermano pastor Y a la hermana pastora Y a los grupos Y a los amigos Y a los hermanos A todos Seamos bienvenidos En la casa de Dios Cantemos mis amados hermanos Amados hermanos Que la bendiga hermanos ¡Gracias! 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 Ayuda, cédula del cielo Ayuda, todo será Me gusta el sol de oro Para te quitar Que necesidad del sol Porque soy yo y me iluminan Ay, ¿qué va a estar? Ay, ¿qué va a estar? Ay, mamita mía Ay, ¿qué va a estar? Ay, ¿qué va a estar? Ay, mamita mía Ay, ¿qué va a estar? Ay, ¿qué va a estar? Ay, mamita mía Me gusta el sol Ay, mamita mía Gracias, Padre, gloria al Señor, aleluya, santo es el Dios, mis amados hermanos, y te doy gracias, tiempo a Dios y al hermano Pastor por ese tiempo, el tiempo de su hermana. Ahora vamos a dejar el tiempo a la hermana Ingrid Rivera. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les doy gracias a Dios y a los pastores que me dejaron este tiempo y me tomaron mi encuentro. Voy a cantar un canto, pero quiero invitar a mis dos tías que me acompañan. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Amado Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Amado Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Amado Dios. Bendito 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 Dios. Dios, oh, te damos gracias, Señor, bendícenos cada día, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que vamos a ofrendar, Dios mío, bendícalo, Dios santo, que estás en tu gloria, mi Dios, oh, santo, eres mi rey, gracias, te damos cada día, Señor, bendíce a Dios mío, gracias, te damos, Padre, gracias, te damos, Señor, amén. Amén, ahora vamos a dejar en los tiempos a nuestra hermana pastora. Gloria a Dios, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria al Señor, qué bueno que está la presencia de Dios aquí en este lugar, gloria al Señor, aleluya, bendito el nombre del Señor, que Dios bendiga a todos en esta hermosa noche, y vamos a adorar al Señor, amén, póngase de pie, gloria al Jesús, bendito el nombre del Señor, y vamos a entonar una alabanza para Dios en esta noche que lleva como título, estamos invitados a una fiesta hermosa, gloria al Señor. Si usted se lo sabe, cante con nosotros, gloria al Señor. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. bendiga y sigamos gozándonos en la presencia del Señor Amén Gloria a Dios ahora viene más vamos a dejar el tiempo a la palabra de Dios que trae el hermano Gloria al Señor póngase de pie en esta preciosa hora, Gloria al Señor y sea bienvenido a la casa de Dios Amén bendiga mi hermano Noé que está con nosotros Gloria a Dios y que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios en esta noche Gloria al Señor así que vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a decir tres veces victoria uno, dos y tres victoria, victoria, victoria Gloria al Señor le palmas a Dios, le damos con Dios y con nosotros a nuestro hermano en esta preciosa gloria a Dios gloria a Dios a su nombre iglesia gloria a su nombre gloria a su nombre gloria bendito Dios y su vida victoria bendito sea el Señor bendito Dios porque Pablo dijo que en Cristo Jesús somos más que vencedores Amén y no porque nosotros seamos fuertes sino que nuestras batallas lo gana Cristo siempre nos ha dado la victoria y lo seguirá haciendo Amén el simple hecho de que es un gran privilegio compartir la palabra del Señor pero no por ese simple hecho estoy gozoso sino que estoy súper agradecido con el Señor porque hasta el día de hoy me sigue mostrando su grande e infinito amor incomparable amor su gracia maravilloso yo no sé en usted pero en mí el Señor ha agradecido su gracia y su misericordia por eso estoy agradecido por la oportunidad que me da no solamente de predicar sino de estar en su presencia y gozarme de esas ricas bendiciones Amén lo que dice el Salmo 133 mirad cuan bueno es habitar todos los hermanos juntos en armonía porque es allí donde el Señor envía y manda la bendición y la vida eterna por ello estoy más que agradecido por ello me siento más que gozoso por ello exalto al Señor Amén para aprovechar el tiempo invito a que abra su Biblia juntamente conmigo en el libro de Josué el quinto libro de la Biblia Amén Josué capítulo 6 el verso 16 Amén Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de vía internet Dios bendiga su vida quédese con nosotros a disfrutar de la bendición de la promesa de las verdades del Señor sabemos que no hay casualidades en el Señor en el Señor no hay tiempo no hay límite no hay fronteras para el Señor Amén Él es el Dios de los Dioses el gran yo soy Amén el que todo lo puede el que todo lo hace y el que todo lo sabe Amén para Él no hay nada imposible Dios bendiga su vida donde quiera que esté Amén Gloria a Dios capítulo 6 del libro Josué verso 16 nuestro texto clave en esta hermosa noche Amén Amén bendito Jesús nuevamente cita bíblica está en el libro de Josué quinto libro de la Biblia Amén capítulo 6 el verso 16 bendito sea el Señor una vez más repito capítulo 6 de Josué verso 16 bendito Dios lo tenemos amados Amén la palabra del Señor la leemos honrando al Dios Padre al Dios Hijo y el Santo Espíritu de Dios y la Iglesia dice Amén Gloria a Dios y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad vamos ahora Padre que habitas en tu trono de gloria mi buen Dios gracias te da mi alma Señor por tus ricas bendiciones por tu gracia Padre infalible por tu misericordio Señor engrandecido sobre nuestras vidas Padre eterno gracias por tu presencia Padre gracias por tu promesa Señora gracias por manifestarte en nuestras vidas de una manera sobrenatural gracias por llenarlos de gozo alegría paz Dios mío gracias Señor por tenerlos en esta noche Señor en este día Padre en tu presencia Señor en esta tu casa de oración Señor en tu presencia se ha hecho se ha hecho manifiesto Dios mío Padre se ha llegado el momento Dios mío Padre de escuchar tu verdad y tu palabra hermosa Señor amado habla nuestras vidas abre nuestros entendimientos Señor Espíritu Santo de Dios clamamos a ti que tú seas el maestro que tú seas oh Espíritu Santo el que nos enseña a través de su poder a través de su grandeza de tu verdad Espíritu Santo enséñanos conforme tu propósito conforme tu verdad Dios mío ata Señor Padre lo principado y potestado Dios mío sujetalas Padre en el nombre de Cristo Jesús bajo la autoridad tuya Dios mío Padre y que nuestra mente sea libre Señor para recibir Dios mío lo que tienes preparado para nosotros en esta noche eterno Dios gracias Padre mío gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén no soy un canto no soy un buen cantante verdad pero estaba que si cantaba o no cantaba voy a cantar mejor Amén para que se me quite el deseo Amén tal vez usted lo sepa o no lo sepa pero pero quiero cantar al Señor Amén bendito sea el Señor una alabanza donde donde habla de lo que Dios hizo en nuestras vidas y bueno yo a mí me compromete Amén de seguir hablando de las maravillas de Dios Amén voy a cantarle al Señor en esta hermosa noche que dice así te di mi corazón ¿Quién te puede conseguir Felicidad? Felicidad ¿A quién te compararé? si tú eres si tú eres el Señor en mi interior tú eres el rey de la creación tu razón no se va a llamarte los tenía para darte hoy hoy yo sé que haré no puedo más estar callado ante prodigios y milagros no puedo hacerte más publicidad tú eres el rey transformas vidas por amor curas las heridas y a los presos les das libertad tú eres el tiempo transformas vidas por amor curas las heridas y a los presos les das libertad y tengo razones para amarte que nos tendría para darte hoy hoy yo sé que haré no puedo estar más callado ante prodigios y milagros no tengo que hacerte más publicidad tú eres el rey transformas vidas por amor curas las heridas y a los presos les das libertad tú eres el rey transformas vidas por amor curas las heridas y a los presos les das libertad no tengo razones no tengo razones para amarte no estoy para amarte no tengo razones no tengo razones no tengo razones para amarte no tengo razones para amarte no tengo razones no tengo razones no tengo razones los milagros o no tengo razones pero no hay no hay do writing no tengo razones Nadie Que Dios bendiga su vida Bendito es el Señor Y que Dios ponga en su corazón Esa hambre y esa sed De buscar de la justicia De su verdad, amén Porque dice que en ella está Está la vida eterna, amén Bendito Jesús No se acuerda usted Algún mensaje que había escuchado Anteriormente Que pasó en Jericó Para que usted me ayude en esta hermosa noche Para entrar en la clase, amén ¿Tiene usted alguna idea Que fue lo que pasó en Jericó? Mi hermano Rudy lo veo Con ganas de colaborar en esta hermosa noche Bendito sea el Señor Yo sé que usted sabe, amén El Señor derribó las murallas Dice mi pastor ¿Quién afirma eso? Amén, dice hermano Rudy Solo mi hermano Rudy Han leído esa parte O escuchado ese mensaje Con mi pastor No creo Bendito Jesús Algo hermoso hizo Dios En ese lugar, amén Dios mostró su poder una vez más Su grandeza Y que para él no hay obstáculos, amén No hay obstáculos No hay barrera Que Dios no pueda Sobrepasar, amén Por eso dice el tema La victoria de Dios En Jericó ¿Para quién? Para los israelitas, amén Bendito sea el Señor Vamos a A ir a Josué Capítulo 5, ¿verdad? Verso 13 y el 14 Vamos a leer, amén Yo creo que la vida del cristiano Amados hermanos Tiene que Tiene que estar en victoria Para nosotros poder glorificar a Dios Amén ¿De qué manera podemos glorificar a Dios? ¿O de qué manera se va a glorificar Dios En nuestras vidas? No en las derrotas No en los fracasos No podemos glorificar a Dios De esa manera, ¿verdad? Por nuestras victorias Por nuestras bendiciones Creo que Dios Se glorifica, amén Por lo tanto Procuremos siempre Estar en victoria, amén En victoria, claro Con nuestras propias fuerzas No se puede Pero ya vamos a Entrar en esos puntos De qué manera nosotros Podemos estar siempre En victoria, amén Si Pablo dijo que En Cristo Jesús Somos más que vencedores Es porque yo creo que este hombre Su vida estaba Constantemente en victoria No quiere decir que no tuvo Algunas bajas Si los tuvo Como cualquier hombre de Dios Pero yo creo que tenemos Que glorificar más al Señor Y no dejar a nuestro Dios Como en pena, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? No, ¿verdad? Bendito Dios Y cualquier persona Amados hermanos En la vida secular, ¿verdad? Allá afuera Enfrenta cualquier obstáculo En la vida, ¿verdad? Bien sea en sus estudios En sus metas Sus propósitos Todo lo que el hombre Quiera emprender, amén Y a veces se encuentra Con obstáculos grandes, amén Así es la vida cristiana Así es el Hijo de Dios Muchas veces Se enfrenta a obstáculos Su vida de usted Pregúntese ¿Alguna vez Se ha encontrado Con un gran obstáculo usted Donde dijo Tal vez Aquí ya no Aquí llegué yo Aquí Me quedé estancado Lo hubo O lo habrá En mi vida Han habido muchos, amén Y como que cada vez Son más grandes Los obstáculos Pero también he visto Que también las victorias La gloria de Dios Ha sido grande, amén Siempre lo he visto así, amén Por lo tanto Es lo que el Señor quiere Que nuestras vidas No estén estancadas O Como Pasando penas No Está bien que vengan las cosas En nuestras vidas Pero que nuestras vidas Siempre estén victoria Para que la gloria de Dios Se vea Para que podamos Glorificar a Dios De esa manera, amén Bendito sea el Señor Y vamos a ver A comandos hermanos La vida de Josué En el capítulo 5, amén Que también tuvo Como le decía Como cualquier hombre de Dios Como cualquier creyente O como la vida secular Josué Tuvo que enfrentar Un Yo me imagino Que Uno de los mayores O uno de los más grandes Obstáculos en su vida, amén Cruzar el río Jordán No fue No fue tan No fue Como Quien dice Un reto muy grande O un obstáculo muy grande Para Josué, amén Él siguió Y como Josué Ya había visto El poder de Dios Años atrás ¿Verdad? Con su siervo Moisés No fue obstáculo Para él Seguir Las instrucciones De Dios Para que el río Jordán Se detuviera Y pasar al pueblo En seco Pero pasando el Jordán Josué Se tuvo que ver Con un gran obstáculo Amén Y vamos a leer Amén Dice Vamos a Primero Nosotros Para estar en victoria Tener una vida victoriosa Debemos tener en cuenta La presencia de Dios Amén Que esté en nosotros Y debemos que Tener el reconocimiento De la presencia de Dios Todo el tiempo Amén Tenemos que reconocer Que Dios está con nosotros ¿Para qué? Porque nosotros Por sí solo No podemos ser Tener una vida victoriosa Amén Sino que Tenemos que Obtener la victoria O vamos a estar en victoria Siempre Con la presencia de Dios Amén Por sí solo Olvídese Vamos a dejar Al nombre del Señor En pena Pero si estamos En la presencia de Dios Y caminando Con la presencia de Dios Siempre nuestras vidas Van a estar en victoria Y siempre estaremos Glorificando a nuestro Dios En esa manera Porque nuestro Dios Jamás nos va a dejar En vergüenza Pero caminando En la presencia de Él Pero si estamos Fuera de la presencia de Él Y nos llamamos Ser sus hijos Dejamos el nombre de Dios Mal ¿Verdad? Porque Dios No se glorifica En nuestras vidas Porque no andamos En la presencia de Dios Amén Vamos a ver Josué Capítulo 5 Le dije ¿Verdad? Verso 13 Y el 14 Reconocimiento De la presencia de Dios Dice Amén Bendito sea el Señor El punto Amén 5 Del 13 Y el 14 Bendito sea el Señor Gloria a Jesús Dice de esta manera Me sigue Estando Josué Cerca de Jerico Alzó sus ojos Y vio Un varón Que estaba delante De él El cual tenía Una 5 13 Al 14 Dice Estando Josué Cerca de Jerico Alzó sus ojos Y vio un varón Que estaba delante De él El cual tenía Una espada Desembainada En su mano Josué Yendo hacia él Le dijo ¿Eres De los nuestros O de nuestros Enemigos? Él Respondió No Más como príncipe Del ejército De Jehová He venido Ahora Entonces Josué Postrándose Sobre su rostro En tierra Le adoró Y le dijo ¿Qué dice mi Señor A su siervo? Bendito sea el Señor Algo Hermoso pasó En ese día ¿Verdad? En ese trayecto Josué Con todo el pueblo Se estaba encaminando A la conquista De Arquea Promesa ¿Cuál fue la promesa? ¿De qué promesa Estamos hablando? Ya lo expliqué La primera clase Se lo repetí La segunda clase Esta es la tercera clase Amén Sobre este tema O sobre el libro De Josué Y mencioné Cuatro promesas Que se lo fue Dado al Al padre Abraham Pero hay un Hay una promesa En la cual estamos Enfocados En este tema En este libro De Josué ¿Cuál era la promesa? Iglesia O haber necesidad De que se lo recuerde Esta noche de vuelta Por mí No hay ningún Inconveniente Yo se lo repito Pero ese no es el punto El punto es De que usted Atesore Lo que estamos hablando No porque Me canse de hablar Sino que Dios Quiere que usted Crezca cada día más Amén Bendito sea el Señor Que él crezca en su vida Que nosotros menguemos Amén Gloria a Dios Bendito Jesús Se lo voy a recordar La promesa De la tierra prometida ¿Verdad? Esa heredad Que el Señor Le dijo Y te hereda Sal Le dijo el Señor A Abraham ¿Verdad? De tu tierra Y tu parentela Te daré una heredad Amén Las otras tres No hay Ya sé Muchos la apuntaron Y si usted Y si usted no lo apunta Me pregunta Después Pero estamos hablando De la promesa De la tierra prometida Amén Donde fluye La leche Y la miel ¿Verdad? Y entonces El pueblo Con Josué Iban hacia la conquista De esa promesa Amén Dios se los había dado ya Pero tenían que Hacer algo ellos Amén Ir hacia ella No podía llegar a ellos Ellos tenían que avanzar E ir A buscar esa promesa Amén Pero Cuando iban Se encontraron Con esta ciudad Llamada Jericó Esta ciudad era grande Y también tenía hombres Grande De gran estatura Guerreros Amados hermanos Una ciudad Que estaba preparada Le puedo dar un ejemplo Como ver Estados Unidos Este país Es un país preparado Amén Que está preparado En lo que se dice Para Para defenderse De cualquier Ataque Que cualquier enemigo Quisiera hacerle Tiene Tiene el armamento Tiene el personal Necesario Para enfrentar Cualquier ataque Amén Este era Jericó Un gran pueblo Una nación Que estaba preparada Que estaba Resguardada De todo Y tenía una gran defensa Amén Aparte de sus ejércitos De sus soldados Tenía una muralla Que resguardaba La ciudad Amén O sea que Para 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 Entrar Para penetrar A esa ciudad Había que entrar Por la puerta Amén Porque había una muralla Alrededor del pueblo Pero no podían entrar Los israelitas Porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Jericó? Pasó de que Dice Que Todo el pueblo De Jericó Desde el rey Hasta el más pequeño Sabía Quienes Son Aquellos Eran Perdón Sabían Quienes Eran Aquellos Hombres Que venían En el desierto Eran Hombres Que Dios Estaba con ellos Y que Dios Estaba entregando Todos los reyes Que encontraba Su paso Los estaba entregando En las manos De Israel ¿Por qué? Porque Dios Tenía un propósito Amén Y que Dios Estaba con ellos Y que nadie Podía hacer Frente A este pueblo Por lo tanto Aquel pueblo Llamado Jericó Estaba preparado Estaba preparado Para defenderse Amén Pensaron que Tal vez Nadie Israel No les podía Hacer El mismo daño Como a los otros Dos reyes Anteriores Amén Del otro lado De Jordán Porque tenía Una Una gran defensa Esta muralla Imagínense Yo no le puedo Garantizar Decir De qué Altura era ¿Verdad? Pero se dice Que eran Bien anchas Que un carro Amén En caballo Podía Caminar Sobre esas Esas murallas Eran gruesas O sea Que no No podía Imagínense En aquellos tiempos No había Ni siquiera Esos armamentos Que nosotros Vemos ahorita Por fácil Hubiera sido Lanzar Un misil Una granada Y derribar Esa muralla Pero me imagino Que en aquellos tiempos Solo habían Las lanzas Y las espadas No podía Derribarlo Era Era inútil Ese esfuerzo Si se hubiese Tratado De esa manera Entonces Josué Me imagino Cuando vio Ese Para él Fue un gran Obstáculo Imagínense Como para Entrar En esa ciudad Amén Pero Con la presencia De Dios Podemos Sobrepasar Cualquier obstáculo Y la buena Noticia Aparece allá Aquí En el capítulo Cinco De Josué Verso Quince Trece Y el catorce ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se presenta ahí? Lo leímos ¿Verdad? O lo leemos De vuelta Para que usted Me pueda responder ¿Quién apareció ahí? ¿Quién le vino? Mi pastor Se me adelantó Bendito Jesús Jesús Dice mi pastor Amén Gloria a Dios Léalo Una vez más Dice así Que Él Levantó Sus ojos Alzando sus ojos Dice Vio un varón Dice que tenía En la mano Una vaina O una espada Desembainada ¿Verdad? O sea Que estaba fuera De la vaina ¿Verdad? Listo para Darle a quien Se acercara Y Josué También fue Hombre precavido Por eso usted Y yo Como hijos de Dios Debemos tener Que estar alertas Precavidos Por eso la Biblia Nos manda Y dice Velad Pues Para que nadie Nos engañe Dice ¿Verdad? Porque Porque quien ¿Quién? Porque quien El diablo Dice Nadie está conmigo En esta clase Voy a seguir hablando Solo Porque el diablo Dice Como león rugiente Busca ¿A quién? A quien devorar ¿Verdad? Y si no estamos alerta Y si no actuamos Como Josué Nos va a devorar Seguro Seguro Pero Josué Fue un hombre Él cuando vio El varón Él no se acercó O confiado O platicar Sino que Él también Con la mano En la espada Él cuando vio Al varón Con la espada Él también Estaba listo Para el ataque Para enfrentarse Y él le pregunta ¿Qué le pregunta Josué? Dice ¿Eres de los nuestros O eres de los nuestros De nuestros enemigos? ¿Cuál fue la respuesta Que recibe Josué? Gloria a Dios Mi pastor Decía que era Jesús ¿Cómo nosotros podemos Definir O llegar a la conclusión Que era Jesús? La Biblia no dice ahí ¿Verdad que no dice? Ahí dice Que era un varón Y cuando se le pregunta Su identidad ¿Quién es? Él responde De esta manera Que es el ¿Qué? El príncipe Del ejército De Jehová Entonces ¿Cómo nosotros Llegamos a la conclusión Que era Cristo O que era Jesús? Alguien me ayuda Para aclarar ese punto ¿Verdad? Estamos en una enseñanza ¿Verdad? Necesitamos Todos juntos Aprender ¿Amén? ¿Por qué cree Que mi pastor Dice que es Jesús ¿Por qué cree usted? Porque se postró Adorándolo Se postró Adorándolo ¿Amén? ¿Qué más? Alguien más Aida Mi hermano Pedrito ¿Por qué? Primero Mi hermano Dice que Se postró Adorándolo ¿Y qué pasó ahí? Jesús Amén El ángel Este O el varón Este ¿Recibe la adoración O no lo recibe? Sí lo recibe ¿Algo otro Caso similar Que usted Me pueda dar Que otro ángel O otro varón Como este A esta semejanza Recibe la adoración ¿Hay alguien más? La Biblia dice Que cuando Cristo Murió ¿Verdad? Resucitó Que toda autoridad Se le fue dado a él Amén Todo poder La adoración También se le ha sido Dado a él Amén Por lo tanto Podemos decir Como mi pastor Juntamente Que sí es el que apareció Es el príncipe ¿Quién es el príncipe? Jesús Amén Es el príncipe ¿Verdad? El ejército De Jehová Jesús Ok Como fundamento bíblico Nos podemos agarrar ¿Verdad? Que la Biblia Muchas veces Cuando aparecen Hombres O estas Criaturas ¿Verdad? Aparecen a un ser humano Y se presentan Como mensajero Del Señor Jamás Nunca Reciben Adoración alguna Cuando el ángel Él visitó Al padre Abraham Y a su esposa Sara Sara Y les da El anuncio De que iban a recibir La promesa Del hijo ¿Verdad? La gran descendencia Este Esta criatura De Dios De Dios ¿Verdad? Que era un ángel Que cuando el hombre Abraham Se quiso darle Darle adoración Este no lo recibió Dijo No, no, no Momento La adoración Es única Especialmente Para Dios La otra vez Hablábamos de eso ¿Verdad? Que la adoración La adoración No es para su esposo Su mujer Sus hijos Son bonitos Sus hijos Su esposa Y todo Tiene que halagarlo Tiene que Estimarlo Pero la adoración Es de Dios No de ninguno De nosotros Imagínense Si estas criaturas Que son mayores Que nosotros ¿Verdad? Así lo dice el Salmos ¿Verdad? No reciben Adoración alguna Como nosotros De hombre Vamos a buscar Adoración Hay de aquellos Que se suben En los altares Hacen esto y lo otro Por buscar adoración Hay de aquellos Porque el Señor No comparte Su gloria con nadie ¿Verdad? Y en Apocalipsis Juan Cuando vio a este ángel También Y él quiso postrarse También Y el ángel Dice No, no, no Levántate Yo soy consiervo tuyo Adora a tu Dios Adórale a él ¿Verdad? Los ángeles No reciben adoración Si usted Algún día Ojalá ¿Verdad? Que bonito fuera ¿Verdad? Que usted Encuentra un ángel Y usted Trate de adorarle No lo va a recibir Jamás ¿Por qué? Porque a él No se le ha dado Ese privilegio No se le ha dado Ese lugar ¿Amén? Él ha sido También Por eso En Juan Dice Dice el ángel Yo soy consiervo tuyo ¿Por qué? Porque el ángel Los ángeles Todos los ángeles Bien sean Cualquier rango que sean Sean querubines Sean serafines Fueron criados Como el hombre Para la adoración A Dios ¿Amén? O sea que son criaturas Adoradores Como nosotros Por lo tanto Ellos no reciben La adoración No lo hacen No jamás lo van a hacer El hombre es el que Se le metió algo en la cabeza Y busca adoración Como aquel Que un día dijo Seré semejante El altísimo Y quiso también Adoración a él ¿Y qué pasó? El Señor Lo desechó Y fue despojado Dice Fue enviado A lugares oscuros También no quisiera yo Que el Señor Me deseche Quiero seguir Adorándole a él ¿Amén? Yo quiero seguir Glorificando Y exaltándole a él Por eso Estamos de acuerdo Con mi pastor Que era Cristo ¿Por qué? Porque él es el príncipe ¿Amén? De los pastores De los ejércitos Él es el príncipe Del Señor ¿Amén? Y él sí Recibe adoración Porque la adoración Se lo fue dado también A él ¿Amén? Y otro caso Es cuando Cuando Otro ángel O otra criatura A esta semejanza Recibe adoración También Es allá En el libro De los De los jueces Cuando Un hombre llamado Algo así En los padres De De Sansón Pues Cuando fue traído La noticia De De que venía Un hombre Nazareno Apartado Para Dios Y este hombre Estaba en el campo Dice Y ofreció Un sacrificio A esta criatura Y esta criatura Sí lo recibió Y dice que Subió al cielo En medio del sacrificio Que se le fue dado Pero si hubiera sido Un ángel No lo recibiera Por lo tanto Ese príncipe Era Jesús Cristo mismo ¿Amén? Bendito sea el Señor La presencia misma Entonces Había venido Con Josué Como se lo fue prometido ¿En dónde? Allá en el capítulo 1 Cuando Emprendió ¿Verdad? El camino El compromiso O Lo que se le había Asignado Hacer A introducir Al pueblo El Señor le dijo ¿Qué le dijo el Señor? A él Que yo estaré Contigo Dice el Señor ¿Verdad? Todos los días De tu vida ¿Amén? Y es ahí Donde el Señor Él viene Y confirma Su presencia Para con el siervo Del Señor Josué ¿Amén? Bendito sea el Señor Gloria a Dios Dios Josué Reconoció La presencia De Dios ¿De qué manera? Pues Dios mismo En su misericordia En su gran amor Pues se Se presentó a Josué ¿Amén? De esa manera Ahora vamos a ver La respuesta De Josué ¿Verdad? Capítulo Ahí mismo Sigamos leyendo el 15 ¿Amén? Dice Verso 15 Dice Y el príncipe Del ejército De Jehová Respondió a Josué Quitada el calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo Y Josué Así lo hizo ¿Qué viene a su mente? Amados hermanos Cuando lee El verso 15 Josué Responde De una manera Pues Bien ¿Verdad? Porque adora al Señor Reconoce Dice ¿Qué dice Mi Señor ¿Verdad? Su siervo Reconoce Quien era ese hombre ¿Amén? Cuando él escucha Él es sendido Como el príncipe ¿Amén? Él no dice Soy de los tuyos O soy de tus enemigos No Él dice Yo solo he venido Como el príncipe Del ejército De Jehová Y le ¿Cómo es? Le pide algo especial A Josué Algo que anteriormente Había pasado también Como lo que menciona El verso 15 ¿Qué dice ¿Qué dice ahí? Quita ¿Qué? De tus pies En alguna otra ocasión Había pasado Algo similar Como este acontecimiento ¿Sí o no? ¿Sí? Hello Amén Amén Dice mi pastor Dígame ¿Usted dónde pasó Algo similar Como este acontecimiento Que vemos En el verso 15 El capítulo 5 De Josué Con Moisés Amén ¿Qué pasó ahí? Se le mandó también Que quitase Los calzados De su pie Amén Porque el lugar Donde él Estaba parado Era el lugar santo ¿Por qué era santo? ¿Por qué? Si como le decía Si en la manifestación De muchos ángeles ¿Verdad? Cuando vinieron A Abraham Cuando llegaron A Lot No, no, no No pasó lo mismo Que estamos viendo En Josué Y de lo que vimos Allá Con Moisés Porque dice Que Dios es santo Amén Él es santo Y él santifica Todo donde ¿Cómo se llama? Lo que él toca También es santo Lo santifica Lo purifica A través de su santidad Amén Por eso es bueno Tenir a la presencia De Dios Para que el Señor Constantemente Nos santifique Ahora literalmente Será Será eso Lo que estaba pidiendo El Señor A Josué Que quitara Las chancletas Los caetes Como se Si se le puede ver así O los zapatos O los Jordans Pues ¿Será eso Lo que el Señor Le estaba pidiendo A Josué? No 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 Como lo pasó Allá Con Moisés No era eso Lo que el Señor Estaba demandando Sino que se despojara De toda su Inmundicia Toda maldad Todo lo que Era impuro Porque donde El lugar Donde se iba a acercar Era santo Amén O sea En otras palabras Que se humillara Amén Que fuera sumiso A la presencia De Dios Amén Que no viniera Con un corazón Altivo Sino con un corazón Humillado Y reconociendo Quien era realmente Ese varón Que no era cualquier ángel Sino que era Cristo mismo Dios mismo Amén El Hijo de Dios Amén Bendito Dios Pero fue Buena reacción Buen reconocimiento De Josué De esa manera Reconoció De que la presencia De Dios Estaba con él Amén Después de que Josué Haya visto eso Verdad La presencia De Dios Que estaba con él Él sigue la marcha Amén Sigue avanzando Hacia la Esa Esa ciudad Amén Para obtenerla Para poseerla Pero para Ganar esa victoria O esa batalla Que él se iba a enfrentar O para seguir Obteniendo La victoria Sobre ese obstáculo Tenía que haber un plan Amén Tenía Porque como decía Esa ciudad estaba Resguardada Por una gran muralla Amén Hay muchos Hay muchos que cantan Un minito ¿Verdad? Que dice Que los israelitas Le dieron ¿Cuántas vueltas? A Jericó Siete vueltas ¿Y usted qué dice? Usted que es el lector ¿Cuántas vueltas le dieron? Siete Catorce Catorce Trece ¿Cuál nos quedamos? Siete Trece O catorce Bueno lo vamos a leer al rato Pues Vamos en el plan Dios Dios mismo Dios mismo Mire El plan no lo traza Josué Ni tampoco sus oficiales Ni tampoco su padre Ni su madre O amigo O persona de confianza Cualquiera Cualquiera Que fuese En el En el pueblo de Israel Nadie Trazó Nadie Planificó Este plan Para cómo Lograr la pantalla Para cómo Vencer Este pueblo Esta ciudad Que era poderosa Amén Porque si se acuerda De los De los diez Que regresaron ¿Verdad? De los espías Que fueron enviados En el tiempo de Moisés Ellos dijeron Que eran hombres Eran gigantes Y que ellos Delante de esos hombres Se veían como langostas Como gusanos Pues O sea que eran poderosos Eran hombres Que temibles Pues Pero Dios Tenía algo maravilloso Un plan perfecto Y el plan de Dios Nunca falla Nosotros siempre digo Nosotros podemos ver Muchos caminos Muchas opciones Muchas puertas Y podemos irnos por allá Podemos ir Trazar unos planes Perfectos Que a nuestras vidas No nos van a fallar Pero nuestros planes Siempre van a fallar Son falibles Porque nuestros ojos No alcanzan a ver Más allá De esa puerta No alcanzan No atraviesan Esas puertas Pero los planes De Dios Son maravillosos Son perfectas Y son infalibles ¿Por qué? Porque Dios Para él no hay barreras Amén Bendito a Dios Por ello Dios tenía un plan Para este pueblo Para acomodarle La victoria Lo leemos Amados hermanos Seis Capítulo seis De Josué De Josué Del verso uno Al cinco Vamos a ver Dice Ahora Jericó Estaba cerrada Bien cerrada A causa A causa de A causa de los hijos De Israel Escuche bien Por eso le decía Estos hombres No estaban resguardados Por cualquier cosa Sino que habían Escuchado la noticia Lo que Israel venía O lo que Dios Venía haciendo Con Israel Dice Nadie Entraba Ni salía Mas Jehová Dijo a Josué Escuche el plan Mira Yo he entregado En tu mano A Jericó Y a su rey Con sus varones De guerra Viene el plan ¿Verdad? Rodearéis Pues La sociedad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Escuche bien Lo que vamos leyendo ¿Verdad? Póngale Préste la atención Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y haréis Durante Y lo haré Y esto haréis Durante seis días Y siete sacerdotes Llevarán Siete bocinas De cuernos De De carnero Delante del arca Y el séptimo día Daréis Siete vueltas A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán las bocinas Y cuando toquen Prolungadamente El cuerno De carnero Así que Que oigáis El sonido De la bocina Todo el pueblo Gritará A gran voz El muro De la ciudad Caerá Entonces Subirá El pueblo Cada uno Derecho Hacia adelante Ese era el plan Maravilloso plan El señor No dijo Miren Este Agarren unas piedras Y Tírenlas O algo así No Sencillo ¿Verdad? El plan No era mucho esfuerzo Pero para alcanzar La victoria ¿Quién se acuerda Del tema Pasado? Donde estábamos Hablando de Preparándose Para la conquista ¿Verdad? Pero había un punto Donde nos enfocamos Mucho Mucho ¿Amén? Y en nuestro texto Era un salmo ¿Amén? Y nuestro enfoque En el tema Pasado Era Obedecer Y guardar La palabra Del señor ¿Para qué? Para que seamos Prósperos En todo lo que Hagamos ¿Amén? Y como le decía Cuando empezaba la clase Le preguntaba a usted ¿Qué obstáculos Ha tenido usted En su caminar En el evangelio? Yo creo que Han habido muchas Pero si seguimos Al pie De la palabra Del señor Hermano Vamos a tener Una vida Que glorifique Al señor O sea En otras palabras Vamos a tener Una vida Victoriosa Para que el nombre Del señor Sea glorificado Constantemente ¿Amén? Pero si no Nos atacamos A la palabra Si no nos sujetamos A la palabra Mi hermano Vamos a vivir Una vida Que va a dar pena ¿Verdad? Y por eso La gente dice ¿Dónde está tu Dios? Y no quieras esto No quieras creyente No que eres Hombre de fe No que eres Mujer de fe Y bla 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 Y quedamos Sin nada Que responda Pero si nosotros Guardamos La palabra Del señor Seguimos La palabra Del señor Vamos a obtener Lo que el señor Ha planificado Para nuestras vidas ¿Amén? Y este era El plan sencillo Que el señor Le dice A Josué Mira Josué Josué El pueblo Está listo Para la llegada De ustedes Nadie sale Ni nadie entra ¿Amén? O sea que Como quien dice Eran inspeccionados Tenían que Saber Quien entraba Y quien salía ¿Amén? Pero Israel Pero Israel Pero Israel no podía Entrar Ellos sabían Quien era Israel Entonces Dios Le dice Mira yo He entregado A Jericó En tus manos Josué Y he entregado Sus hombres De guerra De guerra Y todo su muro También te lo he entregado A ti Josué Pero tienes que hacer Esto Josué ¿Qué le mandó El señor Alcino? ¿Cuál fue el plan Del señor? Lo hemos leído Por eso le decía Que prestar atención Y lo leí despacio Porque usted me ayudó Esta hermosa noche ¿Qué le dijo El señor Que hiciera? Seis días Ajá ¿Y qué tenía que hacer En esos seis días? No, no No oigo No oigo Alguien más Que ayude a mi hermana Gracias mi hermana Por no dejarme solo Hablar solo Siempre me ayuda Alguien más De esa manera Vamos a aprender ¿Verdad? Dios le manda algo Dice el señor Toma todos los hombres De guerra O sea que no era Todo el pueblo ¿Verdad? Sino que eran Tenían que ser Los hombres de guerra ¿Amén? Los hombres No niños Sino todos Solo lo que Entraba Ya al Al ejército Al escuadrón De guerra De Israel Solo ellos Iban a ir a dar ¿Cuántas vueltas? ¿Está? ¿Cuántas? ¿Seguro? Una, ¿verdad? ¿Por cuántos días? Una vuelta ¿Por cuántos días? ¿Por siete días? Por seis Bendito Dios Gloria a Dios Una vuelta ¿Amén? Aparte de los hombres De guerra ¿Quiénes más Iban a ir? Los sacerdotes ¿Cuántos eran El número De los sacerdotes? Siete ¿Y qué más? ¿Qué iban a tocar? ¿O qué Iban a usar? ¿Qué armamento Iban a usar? Una Un cuerdo De osina Un chafal Pues Iban a sonarlo Una vez Dice ¿Verdad? Una vez Nomás No siete Una vez Y tenía No tenía que ser Una también Tenía que ser Tenía un número También Esos cuernos ¿Cuántos eran? Siete Ok Vamos a seguir leyendo Entonces Ese era el plan ¿Amén? Siete sacerdotes Una vuelta Y un toque de bocina ¿Amén? ¿Por cuántos días? Por seis días Ahora sí Ya vamos bien Ya vamos aprendiendo ¿Ves? Que sí se acuerde ¿Verdad? Bendito Dios Vamos Dice La obediencia Es la clave ¿Verdad? Si Josué No obedece Al Señor No hubiera visto La 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 gloria del Señor ¿Amén? Dice ahora Dios guía a su pueblo Después de que Dios Le da ese Ese plan A Josué Tenía que guiarlos ¿Amén? Tenía que guiarlos ¿Verdad? Vamos a leer el verso Nos quedamos del seis ¿Verdad? Vamos a leer desde el Amén Del cinco nos quedamos Le damos del seis Hasta el diecinueve Algo rapidito Préstele atención A lo que lee Amén Bendito sea el Señor Llamando pues Josué hijo de Neón A los sacerdotes Les dijo Llevad al arca del pacto Y siete sacerdotes Lleven bocinas De cuerno De carnero Delante del arca De Jehová Y dijo Y dijo Al pueblo Pasad y rodead La ciudad Y los que Están armados Pasen Delante del arca De Jehová Y así Y así que Josué Hablado al pueblo Los siete sacerdotes Llevándolos Las siete bocinas De cuerno Del carnero Pasaron Delante del arca De Jehová Y tocaron Las bocinas Y el arca Del pacto De Jehová Los seguía Y los hombres Armados Iban delante De los sacerdotes Que tocaban Las bocinas Y la retaguardia Iba Tras El arca Mientras las bocinas Sonaban Continuamente Y Josué Mandó al pueblo Diciendo Vosotros No No gritaréis Ni se Oirá Ni se oirá Vuestra voz Ni saldrá palabra De vuestra boca Hasta el día Que yo os diga Gritad Entonces gritaréis Así que Él hizo Que el arca De Jehová Diera una vuelta Alrededor de la ciudad Y volvieron luego Al campamento Y pasaron la noche Y Josué Se levantó De la mañana Y los sacerdotes Tomaron El arca De Jehová Y los siete Sacerdotes Llevando las siete Bocinas De cuerno De carnero Fueron delante Del arca De Jehová Andando siempre Tocando las bocinas Y los hombres Armados Iban delante De ellos Y de la retaguardia Iba atrás Del arca De Jehová Mientras las bocinas Tocaban continuamente Así dieron Otra vuelta A la ciudad El segundo día Volvieron al campamento Y de esta manera Hicieron Durante seis Días Bendito Jesús Al séptimo día Se levantaron Al despuntar El alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera Siete veces Solamente este día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Cuando los sacerdotes Tocaron las bocinas La séptima vez Josué dijo Al pueblo Gritar Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Y será la ciudad Anatema A Jehová Con todas las cosas Que están en ella Solamente Raab La ramera Vivirá con todo Lo que esté En la casa Con ella Por cuando Escondió A los mensajeros Que enviamos Pero Vosotros Guardaos Del anatema Ni toquéis Ni toméis Alguna cosa Del anatema No sea que Hagáis Anatema El campamento De Israel Y lo turbéis Mas toda la plata Y el oro De los utensilios De bronce Y de hierro Sea consagrado A Jehová Y entren En el tesoro De Jehová Bendito Dios Presté atención A lo que leíamos ¿Verdad? ¿O no? El punto es Que Dios Los guiaba Ese es el punto Encontramos En la lectura Ahí Algo que nos Que nos Ayude A decir Que si Dios Iba Los guiado ¿Cuál? ¿Cuál versículo? ¿Dónde decía Que el Señor? El punto Estamos viendo ¿Verdad? Que Jehová Los guió O los guiaba A Josué Y al pueblo Me temo Que no podemos Terminar otra vez Más El tema ¿Verdad? Yo quisiera Correr a veces Pero se necesita ¿Verdad? Mucho tiempo Para Es mejor un poquito ¿Verdad? Que avancemos poquito Pero entendible ¿Verdad? Bendito sea el Señor Ok Ahí no aparece ¿Verdad? Pero la Biblia Dice que El arca De Jehová El arca Del pacto ¿Qué pasaba ahí? Que la presencia De Dios Descendía Y estaba En el arca Del pacto ¿Amén? ¿Y qué es lo que manda Josué A los sacerdotes? Aparte que Llevaran la bocina Que el arca También Del pacto También tenía Que ir con ellos ¿Amén? O sea que no Tenían que caminar Solo ellos Los ejércitos Y los siete sacerdotes Y tocar las siete bocinas No Tenía que ir El arca Del pacto ¿Amén? ¿A dónde iba el arca? ¿En qué lado iba? ¿Delante? ¿Atrás? ¿En medio? ¿En dónde iba? ¿Seguro? Bueno Lo leímos Como En varias ocasiones ¿Verdad? Que decía Que los ejércitos Iban delante de ellos Después el arca Después La retaguardia ¿Verdad? Venía otro ¿Verdad? O sea que el arca Iba En medio ¿Amén? Bendito sea el Señor O sea que en otras palabras Dios no tiene No todo el tiempo Va el Señor Delante O atrás O en medio En esta ocasión Vemos que la presencia De Dios Iba en medio de ellos ¿Amén? Pero cuando estaba Con Israel Dice que Amén Con el tiempo Dice que la presencia De Dios La nube Iba delante De ellos Con Moisés Exacto Gracias pastor Pero en una ocasión Dice que esa nube O esa presencia Se fue para atrás Y estuvo Atrás En la retaguardia Por eso allá En Isaías Dice que yo seré Tu retaguardia ¿Amén? Después dice Yo estaré Delante de ti Pero aquí en Josué Vemos que el Señor Estaba en medio ¿Amén? Por eso es que Muchas veces Nosotros no entendemos Dicemos Señor ¿Dónde estás? Vemos adelante Y no lo vemos Vemos atrás Y no lo vemos A lo mejor está Al ladito nuestro Y no lo hemos reconocido Que está la presencia De Dios ¿Verdad? Por lo tanto Si marchamos Conforme la palabra Del Señor Vamos a ver la victoria ¿Amén? Y con esto Concluye ¿Verdad? Que si La presencia Los guió La presencia de Dios Los guió ¿Y qué pasó? Dieron Hicieron ¿Cómo se llama? Las mismas Instrucciones Que Dios Ordenó A Josué Dieron las seis Vueltas Tocaron Las bocinas Y una vuelta En el primer día En el segundo día En el tercer día En el cuarto Quinto Y sexto día Pero en el séptimo día Dice Hicieron algo diferente Hicieron siete vueltas Mi pastor dijo Que fueron trece Y son trece Seis más siete Son trece ¿Verdad? Pero vemos Un número Que resalta En todo En todas estas cifras ¿Verdad? ¿Cuál es el número Que resalta? El siete Amadas hermanos Déjenme testificarle esto Para el Señor Ese número Es poderoso ¿Verdad? El Señor Usa mucho ese número Le cuento algo Cuando yo obtuve Mi licencia Cuando fui Da la casualidad Que cuando fui Al primer test De ¿Cómo se llama? Del examen De De conocimiento No 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 pasé el test Fui la otra La otra semana No lo pasé Pero fui Entre dos semanas Que me pusieron la cita Ya era un lapso De dos semanas Y casualmente Venía un siete No casualmente Venía Ese era el propósito De Dios En el momento No lo entendí Por lo experimentado Lo comparto eso ¿Verdad? Para terminar Y era Veintisiete De Noviembre Si No Era diecisiete De noviembre Venía un siete Y saqué El permiso Wow No No me di cuenta De eso ¿Verdad? Y feliz Contento Y dije yo ¿Cómo ¿Cómo voy a O sea Obtener la licencia Más rápido Lo más pronto posible? Hice la cita Para las clases Para tomar Eso se lleva Un gran tiempo Pero cuando Está en el Cuando Dios Está en el Asunto En el Control Hermanos Hermanos Dios hace como Él quiere Amén Obtuve El permiso A la semana Siguiente Puse la 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 ¿Cómo se llama? Para Para comenzar Las clases No podía No podía Tener que esperar Los nueve meses Y yo estaba Desesperado Que llegaran Los nueve meses Cuando llegaron Los nueve meses Dije yo Tal vez está Saturado Esa escuela Y después Aquí hasta Dos años Tal vez voy a Lograr Pero no Cuando está Cuando está en el Propósito El Señor Cumplieron Los nueve Ni había Se había cumplido Los nueve meses Espera Que tenía Que Fui a la escuela Me Me Matricularon Y Otra vez Casual No casual Y viene Otro siete Era veintis Las clases Terminaban Veintisiete De septiembre Sí Septiembre Terminaba Veintisiete De septiembre Dije bueno Ahora esperar Otra vez A lo mejor El envié Y está saturado Y no La muchacha La maestra Que me estaba Instruyendo ¿Verdad? Me dijo Venga Dijo Que Saber Saber Que vio en mi ¿Verdad? Venga Le voy a hacer Su cita De una vez Me dijo Para que usted Aproveche un poco Cuando Su sorpresa De ella Cuando abrió La computadora Habían citas Prontos No había ni terminado La clase Y venía otro siete Y era siete De octubre Amén Diecisiete Veintisiete Y siete Y guau Madre hermano Yo vi la gloria Del señor Cuando yo vi Ese siete Yo me puse contento Dije Esto es El propósito Del señor Y cuando el señor Está en el propósito En su plan No hay nada Que falte No Nada que falte Y obtuve De esa manera Gracias a Dios Por ello La gloria Es de él Pero he experimentado El poder de Dios Amén Yo no sé usted Créale Pero hay que Seguir el plan Del señor Amén Amados hermanos Sigamos Adelante Que se desmayar Confiando siempre En el señor Mi pastor Con nosotros Amén Dios Dios le bendiga Gloria al señor Si es para Cristo Que sea lo más fuerte Gloria a Dios Póngase de pie En esta preciosa hora Gloria a Dios Vamos a orar Dios bendiga A mi hermano Noel Dios lo siga Levantando Lo siga usando Gloria al señor Y creo que hoy Hemos aprendido Amén Cuantos hemos aprendido Esta noche Gloria a Jesús Y Dios bendiga La vida de mi hermano Gloria al señor Y él Mencionó El nombre de Sansón Y el Papá de Sansón Se llamaba Manoa Está en jueces Capítulo 13 Verdad Y eso es para aquellos Que pues A veces Quieren los datos Bien Así que Dios bendiga A mi hermano Noel Dios lo siga usando Gloria al señor Y Dios lo siga Levantando Cada día Amén Así que vamos a orar En esta preciosa hora Creo que ya explicó bien Y Gloria al señor Hemos aprendido Gloria a Dios Vamos a orar En el nombre de Jesús Si usted necesita oración Todos necesitamos oración Gloria al señor Y vamos a orar Gloria al señor Para que Dios siga Restaurando Dios siga sanando Dios siga bendiciendo La vida De cada uno de nosotros Gloria a Jesús Cerramos nuestros ojos Y oramos Padre Le damos Gracias señor En esta preciosa hora Dios mío Gracias Porque tú nos has instruido Nos has enseñado Esta noche Gracias Dios mío Por usar Señor Dios mío A mi hermana En las alabanzas Padre Gracias señor Por aquellos padres Que te han alabado Dios mío Porque solo tú Mereces la gloria Mereces la alabanza Señor Gracias Dios mío Por instruirnos Cada día Porque hoy hemos aprendido Señor Dios mío Dios mío Gracias señor Y que esa palabra Sea atesorada En el corazón En la mente De cada uno De nosotros Señor Y como aquellos También que están Señor En sintonía Aquellos que Están viendo Este video Dios mío Padre En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que tú señor Siempre vayas Dios mío Adelante En medio O atrás Dios mío Pero ayúdanos Cada día Señor A seguir buscando Tu gloria Padre Gracias señor En esta preciosa hora Padre Dios mío Que tú seas señor Ayudándonos cada día Restaurándonos cada día Señor Sanándonos cada día En el nombre de Jesús Padre Ahora señor Hemos llegado Ya al final De este servicio Pero te presentamos Señor A mi hermano Nové Adelante Dios mío Para que tú Lo sigas bendiciendo Lo sigas guardando Señor Y tú lo sigas Levantando cada día Para que nos puedas Seguir enseñando Adelante Gracias Espíritu Santo Señor Hemos llegado Al final De este servicio Y padre Te damos las gracias Señor Amén Y amén La iglesia dice Jehová Guardará Nuestra salida Nuestra entrada Desde ahora Y para siempre Amén Jehová Guardará Nuestra salida Nuestra entrada Desde ahora Para siempre Amén Gloria al Señor Así que Dios le bendiga Hemos llegado Al final De esta enseñanza Gloria al Señor Y no se quede El día de mañana Gloria a Dios Así que Dios le bendiga Gloria a Jesús Mandamos un saludo Ahí a los hermanos Que nos están Sintonizando A través del Facebook A través de este video Dios les bendiga Y la paz de Dios Con ellos Bendito Dios Gracias por ver el video ¿Puedo tener dos dólares? ¿Puedo tener dos dólares? Mami dijo, dame dos dólares. ¿Puedo tener dos dólares? ¿Puedo tener dos dólares? ¿Puedo tener dos dólares?